¿Qué crees que tenemos un regalito para ti el día de hoy? Hoy tenemos un pase doble para que vayas y lleves algún acompañante, invites a alguien también a ver a Natalia Lafourcade que presenta Mujer Divina en el Teatro Diana el sábado 24 de mayo a las 20 horas. Si quieres participar en esta ocasión para participar por el regalo, muy importante que tomes en cuenta, si quieres participar por este pase doble debe de ser vía mensaje por celular. Recuerda, únicamente tienes que, bueno, antes que nada contestar a la pregunta del día de hoy. ¿Qué será bueno de pregunta en función a la maternidad frustrada, José Luis? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? Esto de las preguntas, Gaby, los últimos días nos van quedando, aparte de que el mensaje es por celular. Sí, justamente estaba pensando en que conviene que sea un mensaje cortito porque cada, si no, bueno, se van mandando más y más mensajes. Entonces, vamos a preguntar cuál es tu color favorito. ¿Qué será? A propósito de la maternidad frustrada, y es que justamente hace poco, bueno, pues en días anteriores hablábamos de cómo se puede, de cómo muchas mujeres van desplazando ese instinto materno, ese deseo maternal. Entonces, esa pregunta quizás además también es como muy larga la respuesta, ¿no? ¿Qué te parece si solamente nos mandan un saludo por el, por el vía celular? Yo creo que... Porque es muy poquito, realmente es muy poquito el espacio. Yo creo que nos pueden compartir, aunque sea su color favorito, porque... Ok. Entonces, ¿sabes qué? Igual, empezó como broma, pero vamos de verdad. Dinos, respondenos nada más, ¿cuál es tu color favorito? En este mensajito, vía celular, nos tienes que poner eso, tu nombre, muy importante que nos pongas tu nombre, por favor, ahí, y espacio, la palabra XEBB, B grande, y bueno, no, 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 estoy poniéndolo muy mal. Primero tienes que poner la palabra, ya, estaba muy confundida en esto. Primero tienes que poner la palabra XEBB, nos pones espacio, tu nombre y la respuesta a la pregunta del día de hoy, y este mensajito lo vas a enviar al número 30500. Entonces, repito, XEBB, espacio, tu nombre, tu mensaje, y lo mandas a el 30500 para que estés participando por este pase doble. Recuerda, es vía celular únicamente, las otras vías están en disposición para que nos hagas todas tus preguntas y comentarios que quieras alrededor del tema. Y bueno, ahora sí, regresando. Como comentaba antes del corte, ¿qué ocurre? ¿Por qué será que de pronto estas mujeres que estaban, que se veían en esta circunstancia, luego de tener la experiencia con esta criaturita, finalmente quedan embarazadas? Hay algo muy importante que normalmente se tiene como muy abandonado o muy impregnado de un pensamiento mágico, que es la relación que hay entre la mente y el cuerpo, entre el psiquismo y nuestra carne, a final de cuentas. Y digo que a veces está olvidado, porque muchas personas dicen, bueno, pues es que esto es meramente hormonal, tiene que ver con el conteo de espermas, tiene que ver con los días fértiles, etc. Como hay muchas personas que quizás intuyen una conexión, pero una conexión mágica de alguna manera, una conexión que tiene que ver con estas cuestiones lineales de pensar, por ejemplo, que si tienes gripes porque estás triste y que si tienes dolor de cabeza es porque estás de mal humor y que si bla, 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 y que tienes que decir ciertas cosas o hacer ciertas cosas para que se te quiten ciertos malestares. Es una forma muy reduccionista de pensarlo porque cada cabeza se conforma como un universo muy peculiar y muy distinto y entonces tanto los símbolos en los sueños, en los recuerdos, en cubridores que hablábamos días anteriores, como en lo que le puede simbolizar el propio cuerpo y su enfermedad van a ser totalmente distintos para cada persona. Sin embargo, sí hay una conexión, hay una conexión psíquica de psique y cuerpo y este tiene mucho que ver. En muchas ocasiones el cuerpo puede estar apto totalmente para recibir una criatura, pero la mamá no se siente apta, en el fondo realmente no se siente apta y en el fondo guarda tanta angustia que solo puede sobrellevar o que solo puede superar luego de haber tenido la experiencia de criar a una criaturita que no salió de su propio cuerpo. Entonces, esa sensación, esa angustia baja y entonces le es posible en ese momento sí poder tener un hijo. Y fíjate Gaby, también ahí de repente podemos pensar qué pasa con toda esta idea que hay alrededor, por ejemplo, de la justicia sobre la maternidad. Cómo hay personas que se sienten seriamente agraviadas, tal vez porque no pueden concebir un hijo en el momento en el que quieren concebir. Esto es algo muy curioso porque hay muchísimas explicaciones que se van haciendo las personas alrededor y ahorita en cómo está la tecnología y en cómo hay muchísimos avances en cuestión de la salud reproductiva. Pues bueno, se pueden hacer muchísimos intentos más allá de lo que naturalmente nosotros podríamos intentar con nuestros cuerpos de traer más criaturitas al mundo. Y es bastante significativo cómo aún, de repente, con toda esta tecnología, con todos los tratamientos que se pueden llegar a generar alrededor de un embarazo, aún así el cuerpo siga rechazando, digamos, a las criaturitas que se intentan fertilizar. Más bien a las criaturitas que se intentan engendrar, sería la palabra no. Pero bueno, sí, a las criaturitas que se intentan engendrar y es una suerte que se puede llegar a sentir como si algo del destino nos estuviera negando la posibilidad de tener hijos. Y esto me parece un punto interesante para reflexionar, porque muchas de estas, digamos, como incapacidades o un mal clima uterino, por decirlo de alguna manera, está muy relacionado también con el aspecto emocional de las personas. En cómo se puede llegar a sentir receptivo hacia ciertas cosas, es más, hasta ciertos objetos o hasta ciertos procesos como el sería embarazarse. Y estamos haciendo todo lo posible en nuestras manos utilizando la tecnología como para desafiar ciertas predisposiciones. Y pasarte eso por alto, ¿no? Pasarnos eso por alto, por supuesto. Y es una cosa bastante, pues bastante grave, tanto para la salud mental de la madre como para la salud mental del niño y la salud, justamente, ¿no? Nada más la salud corporal de estas criaturitas. ¿Por qué? Porque puede venir con una carga pesada atrás de esto, ¿no? De forzar tanto esta situación. Podríamos ver cómo hay personas que efectivamente, pues bueno, por una o por otra razón, no van teniendo las posibilidades biológicas de tener un hijo y, bueno, se le hace la lucha. Pero en estas historias, por lo general, nos encontramos con que se está intentando dar una maroma, a veces, sobre lo imposible, ¿no? Es que, por ejemplo, podríamos pensar una situación de salud de la madre desde diabetes, por ejemplo, u obesidad y esto hace que la mujer no pueda quedar embarazada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues bueno, vamos a utilizar todos los medios posibles de la ciencia para que esta mujer, que tal vez no tenga los medios, ¿no? O que tal vez no tenga la situación corporal o estabilidad emocional, no está preparada, ¿no? Que no esté preparada, tenga un hijo a como dé lugar y, como le digo, se vuelve una situación muy peligrosa tanto para la madre como para el hijo. ¿Por qué? Porque es como un intento de renegación de ciertas circunstancias de la vida misma, ¿no? Hay personas que podrán tener hijos, hay personas que no van a poder tener hijos, hay personas que no quieren tener hijos y hay personas que sí quieren tener hijos. Pero en todo ese cóctel de posibilidades podremos llegar a hacer muchísimas cosas para apachurrar, ¿no? Como para forzar un camino y muchas veces en este intento de forzar acabamos saliendo lastimados en lo económico, en lo sentimental con nuestra familia y en la cuestión de nuestra salud corporal por todas las cosas que nos acabamos metiendo para que se haga posible a veces un capricho más que un mero deseo de maternidad. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito regresamos. Regresamos a tu programa desde tu mirada 6 con 34 minutos. Estamos hablando el día de hoy acerca de la maternidad frustrada y recuerda que tenemos un obsequio para ti, se trata de un pase doble para que vayas a ver a Natalia Lafourcade presentando Mujer Divina en Teatro Diana el sábado 24 de mayo a partir de las 20.30 horas. Si quieres participar tienes que hacerlo vía mensaje por celular, ahora sí ya me aprendí muy bien los pasos, pones en el mensaje la palabra XEBBB, espacio, tu nombre, tu respuesta a la pregunta, cuál es tu color favorito y nos lo mandas al número 30.500 por favor. Ya con eso estarás participando para este pase doble. Y fíjate que en muchas, muchas ocasiones aquí en el programa recurrimos a casos muy extremos quizás. No por ser fatalistas, sino para que pueda quedar muy obvio el punto al que nos referimos. Por ejemplo, a propósito de esta relación directa que tiene la condición de la cabeza o la aptitud de la cabeza con la aptitud del cuerpo. Y estaba pensando hace un momentito, hablando de eso, que tan hay una conexión, que hay mujeres que debido a una condición de este tipo, una condición nerviosa, una condición de desconexión con el propio cuerpo, sencillamente por ejemplo pueden dejar de arreglar. Y no es tan sencillo, no es una cosa mágica. Lo que yo quisiera que quedase muy claro es que no es una cosa mágica. Si tuviésemos la lupa del conocimiento necesario, podríamos encontrar perfectamente cada uno de los pasos, cada uno de los lugares por donde se recorrió esta situación y fue a dar en tal o cual consecuencia. No es una cosa mágica que tú te puedas quitar repitiéndote cada mañana, yo sí puedo y entonces de la misma manera voy a revertir el efecto. No, no pasa eso. Vamos a pensar por ejemplo en una mujer que tiende a somatizar, es decir, que tiende a mover hacia el cuerpo, se tiende a expresar en el cuerpo el sufrimiento que no puede ser entendido en la cabeza y su forma de somatizar principalmente es desahogarse en la comida, comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y cada vez que se siente angustiada lo hace. Va a llegar un punto en que, bueno, pues evidentemente está dañando su cuerpo y sus rodillas y su nivel de colesterol y sus niveles de azúcar y no mágicamente, evidentemente es por la ingesta que está teniendo. Y entre estas cosas, también justamente por la cantidad y por todo lo que se sube de peso, se cambia el balance hormonal. Tenemos que entender que no es que estamos hechos así como nacimos y ya, no se nos va a mover una pieza, entonces tendríamos que funcionar, no bueno, pues también qué pasa con el mantenimiento que le damos a nuestro cuerpo, ¿no? Y cómo lo tratamos. Entonces se genera un desequilibrio hormonal tal que o bien la mujer queda incapacitada para tener un embarazo o bien sencillamente pierde la menstruación. Y qué ocurre que perdiendo la menstruación puede aún así quedar embarazada. Y hay mujeres que pueden estar embarazadas y no se dan cuenta de que están embarazadas hasta que paren. Se dan cuenta de que están embarazadas. Entonces, lo que quiero decir es que el hecho de que somos esta unidad entre mente y cuerpo es una cosa tan obvia, incluso en la desconexión de las personas, en estas personas que están tan desconectadas de su propio cuerpo. Hay mujeres que han llegado a tener muerte fetal en su vientre y tampoco se dan cuenta. Pasado mucho tiempo, tampoco se dan cuenta. Esto puede resultar increíble, pero a final de cuentas, justamente esta desconexión, es esta desatención, este estar totalmente ausente de lo que está pasando en el propio cuerpo, es lo que nos da noticia como para imaginarnos que tantas consecuencias llega a tener nuestro psiquismo sobre nuestro cuerpo. Imagínate a qué nivel se puede llegar. Entonces, va en ese sentido, no va en un sentido mágico de ninguna manera para que, bueno, pues no nos quedemos con esa idea porque además las personas de pronto se quedan con esa idea y además es como una cosa que desilusiona mucho y que se lavan las manos, ¿no? Porque es como, bueno, pues entonces ni modo, entonces no tengo nada que hacer ahí. Y es bastante interesante realmente el equilibrio que se necesita en el cuerpo, ¿no? Lo, lo, digamos lo delicado que es este equilibrio y que con cualquier cosa realmente se puede generar un desorden que nos impida el procrear, ¿no? Y esto, como le digo, se intenta tratar con medicina, con chamanes, con oraciones a la Virgen de tal o de cual y no nos estamos dando cuenta de que muchas veces eso que se está somatizando, como tú lo mencionas, Gaby, es una propia indisposición para poder tener hijos, ¿sí ve? Y que se acaba reflejando en el cuerpo. Esto, evidentemente que no es en todos los casos, pero sí es algo que yo creo que todas las personas que estén cruzando por un problema o por una situación similar tendrían que detenerse a pensar un ratito. A ver, ¿qué pasa? Más allá de toda la medicina, de todo el dinero que se puede gastar, de todo el tiempo y el desgaste que le va a provocar a mi relación de pareja, el que nosotros sigamos intentando tener familias, sigamos intentando tener hijos, ¿qué puede estar pasando conmigo que realmente me está obstaculizando para poder, para poder procrear, para poder traer a otra criatura al mundo, no? A veces, como le digo, no es una cosa aparente para nosotros. Ah, bueno, es que sí, seguramente por lo que me sucedió a mí, entonces no va a pasar, entonces sí va a pasar, o entonces yo tengo que arreglar esto o aquello. Esto se puede llegar a manifestar, no nada más con, por ejemplo, con la incapacidad de tener hijos, sino con esto que tú ya dijiste, Gaby, con que se detenga la menstruación, ¿no? Con que se detenga la menstruación, ya sea porque se tiene sobrepeso o porque se tiene otro tipo de desorden alimenticio, ¿no? Que estamos realmente desbalanceados en nuestra alimentación y la menstruación se detiene. O es más, todavía más. ¿Cómo se puede llegar a detener la menstruación? Por el simple hecho de estar generando estrés en nosotros, de algún tipo de afección, de afección histérica, por ejemplo. Y simplemente se detiene y nos puede dar la sensación de que es menopausia, de que tenemos algún otro tipo de enfermedad, de que están pasando muchas otras cosas, pero lo que sucede es que nosotros realmente nos podemos meter muchísima carga de estrés. Una carga de estrés tal que nos puede llegar a modificar este tipo de funciones en nuestro cuerpo y, por lo tanto, no hace posible que se pueda engendrar a un hijo. Pero vamos analizando un poquito. ¿Cuáles son las razones que se le da esto? De repente llegamos a escuchar palabras, Gaby, como útero hostil, ¿no? Es algo que tiene que ver más con la medicina, pero útero hostil. ¿Qué es esto del útero hostil? Bueno, pues por un lado que no hay un clima, no hay un pH suficiente como para sostener vida en ese útero. Pero ¿a qué más le suena? ¿No? Definitivamente que es una cosa, es una palabra que se va utilizando en lo médico, pero nos da también a pensar un poquito. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál realmente es la disposición de tener un hijo? A veces, como dentro de estas mismas personas puede llegar a suceder que son las que más ganas tienen de tener hijos. Pero es un hambre tremenda de tener hijos. Y, por supuesto, que algo se acaba reflejando en el cuerpo y se hace muy, muy, muy complicado el poder llegar a embarazarse. ¿Por qué? También por esa ansiedad o personas que tienen abortos espontáneos, ¿no? Que parece que todo está muy bien, todo va funcionando muy bien en el embarazo y de repente ¡pum! Se viene el bebé en algún momento del embarazo. Y son situaciones realmente muy tristes y para las cuales pocas veces se acude a un profesional de la salud mental. ¿Por qué? Porque se acaba entendiendo en esta misma decisión que tanto renegamos acá, Gaby. Es que o es del cuerpo o es de la cabeza. No, no es o es del cuerpo o es de la cabeza. Es algo que se tiene que acompañar de una manera integral todo este tipo de problemas. Estas situaciones no nada más se pueden dejar para tomar pastillas o para visitar una clínica de fertilidad. Son cosas que también tienen que ver con el clima familiar. Y aunque no sea justamente, digamos, la causa de la infertilidad, déjeme le digo que todo lo que podemos hacer alrededor de poder traer un niño con todos estos métodos va a tener repercusiones en nuestra relación y que por lo tanto tendríamos que ponerle atención a esta parte de nuestra vida. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño bloque comercial. De recuerdo estamos regalando estos boletos para irse a ver a Natalia Lafourcada. Lo único que tiene que hacer es mandarnos un mensaje con la palabra XCBB al número 30500 con su color favorito. Así nada más, de ganas. Y su nombre, por supuesto, para que se lleve estos boletos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu mirada, 6.50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy. Aún tienes unos minutitos para anotarte por este obsequio de un pase doble para ir a ver a Natalia Lafourcade presentando Mujer Divina en el Teatro Diana el sábado 24 de mayo a partir de las 20.30 horas. Si quieres participar, recuerda que en mensajitos vía celular, si tú quieres enviar 2, 3, 4 mensajes para participar 4 veces, para participar las veces que quieras, se vale. Justamente por eso la pregunta que estamos haciendo es cortita, para que tú puedas enviar todos los mensajes que quieras sin preocupación. Y lo único que tienes que hacer es poner en un mensaje de celular la palabra XCBB, grande, espacio, tu nombre, tu color favorito y enviárnoslo al número 30500 y ya estás participando por este pase doble. Y para cerrar con este tema, me viene a la cabeza esta cuestión del embarazo fantasma. Con todas estas afecciones que pueden llegar, por ejemplo, perder la menstruación, etc. Llega a ocurrir en algunas mujeres aún, a estas alturas, estos embarazos fantasmas. Se sienten embarazadas, se les puede llenar como de líquido, como si estuviesen embarazadas, cuando en realidad no tienen nada vivo, no tienen ninguna criatura ahí creciendo. Y me quedo pensando en esto, porque a final de cuentas, de pronto, esta maternidad frustrada cobra, independientemente de si tiene lugar o no, este fenómeno en la mujer, el fenómeno del embarazo fantasma, ocurre que queda como el fantasma, como que se deja el acento del deseo en el vacío, en lo que no hay. Y es una forma melancólica de vivir su propio cuerpo y de vivir las circunstancias que sean por las cuales no se haya podido realizar este deseo, en caso de que verdaderamente sea un deseo de la mujer. Y aquí me parece muy importante subrayar esto, porque en muchas ocasiones en la vida, no nada más en esto, se deja puesto el acento y se deja puesto como que invertimos todo nuestro capital libidinal, toda esta energía libidinal que tenemos, le invertimos en el vacío, le invertimos en el fantasma, en lo que no existe realmente. Y nos quedamos estancados en ese momento, porque nos quedamos en una situación melancólica, en una situación verdaderamente mortífera. Es como estar enamorado de un muerto, estar deseando a un muerto, a alguien que no existe, en lugar de quedarnos con el aspecto vivo, ya sea hasta de un ser querido. Hay personas que pierden a alguien y constantemente su recuerdo lo que trae es dolor y una sensación de desgarramiento. Nos estamos quedando con el cadáver de la persona, no con la parte de que fue una persona viva, de que fue una persona que nos dejó, que nos sumó, que nos dejó recuerdos, que nos dejó aprendizajes, que nos dejó muchas cosas buenas de vida todavía, aunque ya no esté. Entonces, muchas personas en distintos aspectos de su vida, hoy estamos hablando específicamente de la maternidad frustrada, pero en muchos, muchos aspectos de su vida, se quedan con el acento constantemente en eso que no ha podido ser, en eso que no han podido tener y de una manera muy tramposa, digamos, muy tramposa desde su propia pulsión de muerte, están invirtiéndole toda esa energía, están invirtiéndole toda esa potencial vida a la muerte, a este quedarse estancados, sumidos, constantemente tristes. Entonces, este reproche de la mujer no sabe expandirse hacia otras partes, no se queda, es como en la melancolía, aparentemente el reproche está en una misma y en el propio cuerpo, pero realmente este reproche se va extendiendo hacia las personas alrededor, hacia la vida, hacia todo, hacia los hijos de las otras personas, hacia las mujeres que están embarazadas, hacia... y esto se convierte en una situación muy destructiva. Cabe decir que se convierte, francamente, en un pretexto, no porque la mujer lo esté usando conscientemente de pretexto, es como una jugada que te hace la pulsión de muerte, donde usa eso como pretexto, como si en verdad fuese razón suficiente para estropear tu vida, cuando en realidad, pues, la única intención inicial de la pulsión de muerte es acabar con la vida, sí, con tu propia vida, en efecto. Entonces, no es más que un pretexto como mira que bien, así ya puedo dejarte deprimida, sin ganas de vivir, para siempre. Y fíjate, Gaby, parece que nos están llegando más participaciones, tenemos aquí algunas personas que nos están platicando por el chat, nos dice Lucy, hola, buenas tardes, les comento mi experiencia, yo hace seis años fui a hacerme un examen médico como choqueo general antes de embarazarme y resulta que tengo un desorden hormonal de nacimiento, eso me ha postergado mi maternidad y no es fácil manejar el cúmulo de emociones que implica esto, invariablemente el deseo está latente, sigo mi tratamiento y sigo en la espera que los médicos digan que estoy lista, en mi caso hay exceso de hormonas. Muchas gracias, Lucy, y es justamente de lo que hemos estado hablando, ¿no? Cómo esto puede llegar a retrasar nuestros intentos y cómo también, una vez más, repito, hay que intentar abordar esto desde un aspecto como más integral, ¿no? No nada más con el aspecto de la medicina, sino también qué cosas se están moviendo, qué, realmente, qué es el significado, cuál es el significado que se le está dando a esta incapacidad momentárea, tal vez, momentánea, para poderse embarazar, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de embarazarse en este momento y qué otras cosas se están girando ahí alrededor? Nos dice también Karina, yo tuve solo un hijo a los 5 años, pensé que estaba nuevamente embarazada y al darme cuenta que no, sufrí mucho. Con el pasar del tiempo di gracias a Dios por haberme concedido un hijo y no pasar por la experiencia de no tenerlo. Entiendo muy bien a la mujer que no lo logra, ya que cuando me casé pasaron 4 años para que yo lo consiguiera. Fíjese cómo también esto puede llegar a generarse como una de las causas para casarse o para unirse con otra persona, ¿no? Hay personas que lo van contando, no sé si sea tu caso, Karina, así me suena, ¿no? Por cómo vas dando la fecha, pero es, nos casamos y empieza la carrerita de repente, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué todavía no hay hijos? Aparte de que hay una presión grandísima por las personas que están alrededor. ¿Qué sucede? ¿Por qué todavía no se embarazan? ¿Qué no quieren? ¿Qué es lo que sucede? Y se carga con un estigma realmente doloroso al mencionar que, bueno, que tal vez se tenga un problema para tener hijos, ¿no? Porque es como si fuéramos, como si estuviéramos enfermos de algo o como si estuviéramos apestados de alguna manera. Y bueno, esto, como le digo, nos va a repercutir en muchas más situaciones. También nos dice Yolanda, me gusta mucho su programa y quiero preguntar, ¿qué es más fuerte para una mujer? ¿Perder un bebé a la mitad del embarazo o probar varios métodos y no lograr embarazarse? Yolanda, creo que tendríamos que abordarlo dependiendo de la persona, ¿no? Dependiendo de la persona. No para todas las personas va a significar lo mismo. Podríamos pensar, ¿no? Que es una situación mucho más difícil el perder a un hijo que ya se estaba, que ya se estaba gestando. Creo que en general eso sería mucho más. Podríamos pensarlo desde ese lado, pero también podríamos pensar en la angustia que vive la persona que no ha ni siquiera tenido, digamos, como el momento de quedar fecundada, ¿no? De sentir que está la posibilidad de embarazarse. Es como si fuera una prohibición desde el principio, pero como te digo, a mí me puede parecer tal vez que perder un hijo a la mitad del embarazo es un trauma mucho más fuerte, pero depende de cada persona, ¿no? Cómo lo vaya viviendo cada persona, porque hay personas que realmente no han tenido la oportunidad, no han habido las circunstancias y lo viven de una manera realmente muy dolorosa, ¿no? Y no podríamos comparar ahí el dolor de una persona con otra. Nos dice Ángela, felicidades por su programa, yo no he podido tener hijos, muy buen tema. Muchas gracias Ángela por tu participación, por mandarnos ahí un saludito. Y sí, fíjese, esto es una cosa bastante delicada y ojalá y hayamos podido hacer un análisis que le haya sido de utilidad en este tiempecito que le dimos al tema. Y bueno, Gaby, vamos a ver quién se lleva, quién se llevó, ya nos pasaron acá el ganador desde producción. Bueno, estos boletos se los lleva Beatriz López. Beatriz, recuerda, hay que pasar en horario de 12 a 1 y o de 5 a 6 con copia de identificación oficial para recoger tu pase doble. Por hoy nos despedimos, yo me despido, soy Gabriela Maldonado. Yo soy José Luis Amarripa, que tenga muy bonita tarde, nos escuchamos el día de mañana en Punto de las 6. Hasta entonces.